Yo te diría que viene una sorpresa romántica para ti, yo diría que es algo como bastante inesperado Un encuentro que puede cambiar literalmente tu vida, viene ya te digo de improviso, cambia tu vida literalmente Alguien que te viene mirando, que te viene observando, pero que todavía tiene que deshacerse, sacarse un peso de encima Puede estar terminando una relación, tal vez se acaba de separar y está todavía limpiando toda esta situación Pero desde ya te está diciendo que tiene una alta valoración de tu persona, que está enamorado, enamorada de Acuario Que por favor le esperes Hola Acuario, bienvenida aquí Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti Si es tu lectura de esta semana, primera semana de mes o para cuando te encuentres con este vídeo Vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Acuario Y también leyendo para todos los géneros, así es que adapta la lectura a tu situación, tu circunstancia A lo que estés pasando con esas personas o persona especial Espejalo según tu caso y vamos a empezar ya mismo Acuario, Acuario el camino del éxito se te abre, las puertas Ahí están, las puertas, los portales se te están justamente abriendo ¿Qué dicen las cartas? Las cartas dicen que las energías te están impulsando a tus mejores logros, a nuevas etapas Veo muchas nuevas etapas en muchos signos, así es que tal vez ahí habría que complementar lecturas Vía Aries, Vía Libra, Vía Escorpio con estas nuevas etapas Las cartas también nos hablan de buenos negocios o recepción de dinero que puedas estar haciendo Que va a incrementar tus ahorros, tus propiedades Si has pedido algún tipo de préstamo es muy posible que te lo estén dando, que te lo estén autorizando Y también me dice que cualquier tema de dinero, si buscas inversores, si buscas alguien con quien asociarte para un negocio Esta gente va a estar llegando a tu vida También está llegando a tu vida posibilidades de crecimiento, de expansión en lo profesional Pero también en tu vida en general Yo creo que empiezas a ver tu vida de una manera como más bonita, más luminosa Y también te voy a decir que hay gente acuario que te está mirando con muchas ansias Ahí está, hay gente que se acerca a ti porque quiere participar de tu vida Quiere participar de algún proyecto, quiere simplemente estar a tu lado Y hay otra persona que se acerca porque hay una alta química de conexión contigo Tanto para amistades como para hacer proyectos o también para el amor Y ahí está, mira, ese sol naciente y ese sol, dos soles que justamente nos están hablando de ese poder de atracción Esa química especial que vas a estar despertando en ciertas personas Te vuelves una persona estos días como muy magnética Capaz de atraer un excelente amor, te lo voy diciendo Pero también de alguna manera magnetizar a tu lado, impactar y acercar Poder estrechar vínculos con alguna persona con la que te haga más fácil una amistad Entablar negocios, entablar relaciones y por qué no entablar una relación sentimental Vamos a seguir mirando qué viene para Acuario estos días Y ahí empezamos Empezamos con que hay toda una visión de todo lo que vamos a ir dejando atrás Y dejamos atrás bloqueos, dejamos atrás dolor, dejamos atrás una serie hasta enfermedad Yo veo aquí como que hay un montón de cosas que realmente no te ayudaban en tu vida Que se van a estar quedando atrás Inclusive gente que te ha hecho daño, situaciones engañosas Y hasta alguna persona que en algún momento te mintió Alguna persona que en algún momento te engañó, te traicionó Todo eso va a estar quedando atrás ¿Por qué? Porque estás entablando nuevas relaciones, estás entablando nuevas conexiones con gente Y yo sobre todo ya te digo Yo veo más bien que a alguien me dejas en el pasado Y que más bien estás conociendo a alguien totalmente nuevo Te presentas como que la cabeza se te va a estar llenando de nuevas ideas Nuevas amistades, nuevas conversaciones Sueños que se te pueden estar llenando la vida como de ilusión, de fantasía Pero todo en positivo No de fantasías ilusas Sino es aquellas fantasías de conocer gente ¿Vale? Hay mucho desbloqueo que viene para ti Y también esa posibilidad de estar entablando nuevas conexiones Como te dije, nuevas relaciones Y por qué no empezar en los temas de sentimentales A chatear con alguien A escribirte con alguien que te aporte Que te sientas que te gusta hablar con esa persona O que te está trayendo de alguna manera Pues noticias frescas Que iluminan un poquito tu vida Vamos a ver si nos dicen algo más a este respecto Porque yo veo Pero se te abren las puertas Es esto Hay nuevas energías que vienen para ti Y son positivas Y son limpiadoras Los problemas se van Digamos Yendo de tu vida Y hay también esa renovación Que es lo que nos decía con ese sol naciente Que tu vida se va a estar renovando Ok Ahí están las bendiciones Que llegan a tu vida ¿Vale? Y que hay esos cambios que van a ser altamente bonitos Y positivos Con la carta del sol y la carta del juicio Esto es lo que viene Cambios súbitos Cambios repentinos Pero son todos a tu favor Todos sumamente positivos para ti Todo viene muy rápido Son cartas veloces ¿Vale? Son cartas que de un momento a otro Tu vida ha cambiado 180 grados Entonces justamente Momento de dejar atrás penas Y momento también en que El universo está trabajando Y conspirando totalmente a tu favor ¿Vale? Vamos a pedir A ver Vale, me lo dicen En temas de trabajo En temas que puedan ser De cambios de casa Mudanzas Y hasta mudanzas de país Son cuestiones ¿Ves? Ahí está la casa Y aquí hay temas de mudanza Temas también de trámites documentarios Referidos a casas A litigios Por casas ¿Ves? Y ahí están las mudanzas Tenemos mudanzas para acuario Cambios de casa Cambios de casa Tal vez hasta quieres vender tu casa Y esto justamente es de lo que nos hablan Las cartas ¿No? Que hay bendiciones Y celebraciones Alrededor de todos estos temas ¿Vale? Vamos a ver qué más Qué más nos cuentan las cartas Para acuario estos días Buenas noticias Que vienen en relación A todo esto Y sobre todo A la superación De un gran obstáculo Que has venido Llevando y trayendo Cuenta con algún tipo de consejo De una mujer Una persona Que te puede también Estar dando una visión nueva Acerca de todo este tema Que estés viviendo Venga Vamos a ver ¿Qué más nos dicen? Mira Qué bonito Qué bonito Porque son momentos entrañables Que vienen Con la familia Con estos cambios de casa O con esta renovación De la familia Y del hogar ¿Vale? Que van a estar Solucionando Súbitamente Sí Temas Que pudieron ser Bastante complicados Para ti Puedes estar Ahorrándote Porque te mudas de casa Puedes estar Vendiendo una casa Que te traía Complicaciones Para casa Piso ¿No? Vivienda Digamos Local ¿Vale? Que te traía Complicaciones Y puedes estar O ahorrándote un dinero O ganando un dinero ¿Vale? Para ese porvenir tuyo Así es que Excelentes noticias Que vienen Y sobre todo Como grandes cargas Que te vas a estar Como sacando De encima Hay colaboración Como te digo Del universo A tu favor Se vienen también Momentos sumamente felices Yo te diría Que hay una persona Que te mira Que le cuesta mucho Entablar algún tipo De conexión contigo Pero súbitamente Va a vencer Sus miedos Porque te ve una persona De mucho valor Alguien que le gustaría Tener a su lado Y esa persona Siente tal vez Que el destino El universo Te puso a su lado Por algo Me dice Que es como Que has sido Llevado O teledirigido O teledirigida Por el destino Y tu santo A encontrarte a ti Como un gran amor Así es que Hay posibilidades De que esta persona Haya dejado Una relación O la esté dejando Para poder acercarse A ti ¿Vale? Yo lo que veo Es que se va a estar Liberando De una situación Complicada Para poder Hacerte Una propuesta Sentimental En algunos casos Se está separando Divorciando Pero ahí está Está dejándolo todo Lógicamente Tal vez no deja Todo por ti Oye Tal vez sí Pero sobre todo Yo veo Que deja Una situación Complicada Porque está Demasiado complicado Lo que venía Viviendo O por fin Ha encontrado La fórmula Para dejar Todo eso ¿No? O tal vez Ha encontrado El perfecto Pretexto Que esta vez Podría ser Acuario Y decir Mira Yo ya quería Dejar todo esto Para colmo Me he encontrado Con Acuario Ya es El momento Por eso te digo Que ¿Ves? Ahí está Ya es el momento Por eso te digo Que Esta persona Va a estar tomando Sus decisiones Y va a estar Vamos a pedir un poquito Más de cartas Para que nos expliquen Un poquito Pero es como que Todo esto te va a venir De nuevo Todo esto Tal vez Ni te lo estás Esperando Pero es un momento De gran alegría De gran alegría Y júbilo Para ti ¿Vale? Y ahí está Esa esperanza Tal vez esta persona Se acerca a ti Y te dice Acuario Me gustas Acuario Siento Muchas cosas Por ti Ten en cuenta Que yo me estoy Separando Me estoy Divorciando Espérame Por favor Un poquito ¿Vale? Porque ahí Le dice Está diciendo No me descartes Como una opción Más Ni como Simplemente Una opción Se ve que hay Una química Muy grande Entre vosotros Aunque haya Una lejanía Aunque no podáis Estar cerca O plenamente cerca Uy Empiezan los festejos No sé si se oye Hay petardos En la calle Sumamente fuertes Esta persona Ya no está Bien Ahí donde está Llevando la vida Que viene llevando Sobre todo Quiere Conservar Una relación Contigo Y antes de que Las cosas Puedan enturbiarse Ya te está diciendo Que quiere Solucionar Todo este problema Rápidamente Para estar contigo Y es Como que se siente Que ya no puede Nunca más Estarse Alejado Alejada ¿No? También me explica Que en esa relación Quiere Quiere crear Una especie Como de Nuevo Capítulo De su vida Ya no tanto Porque su Orgullo Le diga De abandonar O dejar Sino que se siente Que ya no hay amor Ya no hay cariño O ya no está Lo que antes Había ¿No? Tal vez hay peleas Continuas ¿No? Y tal vez Se ha dado cuenta De que muy a pesar De que estaba viviendo Un pequeño infierno De vez en cuando Se sorprende Simplemente Pensando en acuario ¿No? Vamos a pedir Un poquito más De cartas Es como una persona Nueva Que entra Totalmente En tu vida O que tal vez Ya te ronda Conoces a esta persona Pero claro No le tenías Como alguien En quien contar Porque tú Estabas contando Con que estaba En pareja O tenía Su propia vida Cree Cree en esta persona O cree un poco En lo que te dice O dale por lo menos Digamos Esa Esa Escucha ¿No? Para ver Que te propone ¿Vale? Me habla de Hacer ese pequeño Sacrificio Tal vez De espera Relájate Porque esta persona Está de camino Está viniendo Está llegando ¿Vale? Y tal vez Hay que darle todavía Un poquito más de tiempo Aunque deje ya A esa persona O ya Lo acaban de dejar Porque en algunos casos Acaban de dejar La relación Para cuando tú Escuches este vídeo Igualmente Las cartas Te dicen Un poquito así como Espera Espera un poquito Que esté bien No te metas ya En una En una relación El cielo Ha preparado Todo esto Para vosotros Así es que Ten calma Paciencia Relax Que todo va a salir bien Comenta Comparte Y déjame tu like A este vídeo Suscríbete a mi canal Para muchos más vídeos Como este Sígueme por todas Las redes sociales Te mando un besito Muy gordito Que estés muy bien Nos vemos pronto Bye 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 Gracias.